En Morelia fue asesinado a tiros el empresario y exdirigente municipal del PAN, Eduardo Flores Vizcaíno. Él salía de sus oficinas en Lomas de Santa María, cuando dos hombres se acercaron a él, accionando pistolas automáticas con las que le ocasionaron una muerte instantánea. Los habitantes de Morelia exigen mayor seguridad. Estamos viviendo una situación de demasiada inseguridad debido a, honestamente, a la falta de seguridad que nos brinda el Estado. La verdad, la violencia ahorita está muy pesada y, pues, debería de haber más orden en esta sociedad. El asesinato del empresario tendrá varias líneas de investigación, una de ellas, los litigios que sostenía con el propietario de terrenos en un fraccionamiento de su propiedad, caso por el que fue detenido en febrero de 2014 y después liberado bajo fianza. Otras líneas de investigación buscarán saber si tenía amenazas por su actividad empresarial y también se tomará en cuenta su labor como político en el Comité Municipal del PAN en Morelia, del que fue dirigente del 2005 al 2008. Para Cualsar TV, Sandra Sáenz.